Música Qué gusto saludarlo una vez más a través de redes sociales y por supuesto de TVMás. En esta ocasión nuevamente para llevarle, intentamos desde nuestro quehacer una solución a situaciones que seguramente usted enfrenta en casa, con la familia y en su vida cotidiana. Hoy nuevamente nos da muchísimo gusto recibir aquí en el estudio de soluciones al doctor Artemio López García, quien tiene una especialidad en el manejo integral de diabetes, neuropatía, pie diabético y pues una maestría en neurociencias. Nos da mucho gusto que otra vez se encuentre con nosotros. Doctor, bienvenido. Gracias, gracias por el espacio, por la oportunidad y contento de estar con ustedes. El tema de la diabetes, desde luego que nos importa más a los veracruzanos, por ser el estado número uno premiado a nivel nacional. Sí, sí. Ahora sí que nos sacamos este premio y tenemos que seguir hablando y tenemos que seguir haciéndole a todo el público, hacerle llegar esta información necesaria. En las primeras ocasiones que estuvo con nosotros, por supuesto, se habló del concepto de la diabetes, las afectaciones, cuáles podrían ser algunos mejores estilos de vida en cuanto al consumo de algunos, por supuesto, alimentos, a lo que tiene que ver con nuestra vida cotidiana y lo que llevamos a la boca nuestra alimentación. Pero hoy también nos tenemos que enfocar en lo que sucede en la relación de la diabetes y el COVID. Correcto, así es. Primeramente, doctor, haciendo nuevamente un preámbulo, ¿cómo están las cifras de la diabetes en nuestro estado? Pues mire, la diabetes, yo creo que vale la pena hablar un poquito sobre prevalencia. La prevalencia, digamos, son esas estadísticas que a veces no nos gusta ver directamente, pero que valen oro porque nos dicen exactamente en qué situación estamos. El estado de Veracruz es el estado número uno a nivel nacional con una prevalencia del 12.4%. Después de Veracruz le sigue la Ciudad de México, pero hay que tomar en cuenta que la población que tiene la Ciudad de México no solamente triplica, cuadruplica a la que tiene el estado de Veracruz y a pesar de eso tenemos un índice de prevalencia muy alta de la enfermedad. Significa que no estamos implementando las estrategias a tiempo para que los pacientes no lleguen a complicaciones tardías. Entonces se trata de, como te comentaba hace un momento, picar piedra, hacer un poquito más de énfasis en la parte de la medicina preventiva que tanto gusto nos da trabajar en eso porque es la única manera en la que el paciente va a poder retrasar esa parte de la enfermedad. Que si va a ser diabético en 5 años, que sea en 20 años, en 25. Y de esa misma manera, como dirían por ahí, tomar el toro por los cuernos y tener una buena calidad de vida. Eso es lo que necesitamos y más los veracruzanos. Seguramente usted, si tiene la predisposición genética, en algún momento pensó, pues ni modo, así tiene que suceder y pues ese es digamos que mi destino. Pero la buena noticia es que hay muchas cosas que se pueden hacer desde los hábitos, desde nuestra dinámica, desde justamente esta información que podemos contener y relacionar para que nuestra vida sea un poco distinta. ¿Qué es lo que debemos saber respecto a la diabetes? ¿Qué poco se dice? Ok, esa parte es una pregunta muy interesante y creo que en algún momento tocamos el tema también anteriormente con Leti, pero vale la pena recalcarlo. Hay pacientes que de alguna manera traen la carga genética, como dices, ok, mi papá es diabético, mi abuelito fue diabético, mis hermanos, etc. Entonces eso, pum, es un foquito rojo que debe estar encendido para que yo me empiece a cuidar. Porque sé que en algún momento si no me cuido, si aumento de peso, si soy sedentario, si no hago ejercicio, son foquitos que se van a ir prendiendo y en algún momento la bomba va a explotar y se va a diagnosticar con la enfermedad. Ahora, ¿todos los pacientes que tienen la carga genética desarrollan diabetes? No. La respuesta es no todos, porque hay pacientes que son muy cuidadosos. Y así como existen los pacientes que dicen, no, pues yo voy a seguir tomando mi medicamento o me tomo mi metformina, por ejemplo, con el refresco que más nos guste, que es sumamente frecuente en los pacientes, lamentablemente, así como hay esa parte de la polaridad de los pacientes, también hay pacientes que se cuidan mucho. Entonces traen la carga genética, se cuidan y retrasan las complicaciones. Entonces esa parte sí es muy importante decirle al paciente, ok, tienes la carga genética, tienes la enfermedad, estás controlado, puedes retrasar, por ejemplo, un problemita de insuficiencia renal crónica, de que te vaya a dar en 5 años a que te dé en 25 años. Y eso es calidad de vida para el paciente. Ojo, querido público, las complicaciones que puede traer un paciente diabético son muchas. Sí. Muchas. Hoy, específicamente, y las que más nos preocupa, son todas estas manifestaciones neurológicas del COVID, poco diagnosticadas. Correcto. Y que tenemos también que mencionarlas porque a largo plazo, o a lo mejor a mediano plazo, vamos a empezar a ver estas consecuencias. Sí. Bueno, ese es un tema muy, muy interesante. Digo, a mí me apasiona mucho la parte de las neurociencias. Y voy a tratar de hacerlo como que lo más didáctico posible. Las complicaciones habitualmente del COVID se ven efectivamente inmediatamente a mediano plazo y a largo plazo. Hay un término en medicina que le llamamos los long haulers. Los long haulers son pacientes que ahorita tienen, en este momento, el diagnóstico de la enfermedad, pero pasaron tres meses y siguen con síntomas. Seis meses y siguen con síntomas. Ahora, esos pacientes tienen una gran probabilidad de desarrollar complicaciones neurológicas. ¿A qué me refiero? ¿O cuáles son las más frecuentes? Dolores de cabeza repetidos, repetitivos, mareos constantes, ansiedad. Señora, señor, si le dio COVID, por ahí, por ejemplo, el año pasado, son muy proclives a desarrollar trastornos neuropsiquiátricos. Por ejemplo, la ansiedad y depresión son los más frecuentes, arriba del 70%. Muy, muy frecuentes. Otra de las manifestaciones es una complicación muy interesante que también tiene que ver con la diabetes, que se llama neuropatía. La neuropatía la tocamos en algún tema y que a grandes rasgos platicamos que se entendiera como que, bueno, los nervios que tenemos que conectan directamente la base del cráneo con todas las extremidades, la diabetes literalmente pela esos nervios y genera síntomas, calambres, entumecimiento, dolor, ardor, piquetes. Entonces, esos mismos síntomas los puede generar el COVID sin necesidad de tener diabetes. Entonces, ojo, si tuvieron COVID hace un año, hace año y medio, sobre todo con las cepas que fueron un poquito más agresivas, la cepa delta y demás, las probabilidades de que tengan debilidad en las piernas, problemas de circulatorios, los problemas de los síntomas que acabo de comentar son muy altas. Y hay un síndrome que es muy, que está sonando mucho porque sonó mucho con las vacunas, que supuestamente las vacunas desarrollaban un síndrome que se llama síndrome de Guillain-Barré, que en pocas palabras es algo muy similar, pela los nervios, el paciente siente fatiga, pero la fatiga empieza de la parte de los pies hacia arriba. Sé que ser muy observador, si usted, señora, si usted, señor, joven, señorita, que está viendo, por ejemplo, el programa, empieza con debilidad en las extremidades de la nada y a la hora de revisarlo no encontramos reflejos aquí, estamos ante un síndrome de Guillain-Barré probablemente ocasionado por un COVID. No precisamente que haya sido maltratado, sino que es una complicación neurológica a largo plazo y que la estamos viendo hoy en día. Wow, es importante que usted vaya tomando nota porque seguramente en nuestra familia, de todo el público que nos está viendo, alguien ha tenido un caso. Sí, claro. Con algún compañero de trabajo, vecino, y muchas veces, bueno, pues lo evolucionaron muy bien, o sea, no se notó mayor complicación, pero una alta población, sin lugar a dudas, fue de pacientes diabéticos que transcurrieron con el COVID y que posiblemente estaremos viendo estas consecuencias. Así es. Quiero decirle al público que, bueno, tenemos la línea telefónica disponible 2287-76-7309 por si tiene alguna duda y quiere que el doctor nos ayude a despejarla, con mucho gusto podemos atenderla. Y desde luego que en esta postura del humano, de la sobrevivencia, lo mejor y lo ideal sería que estuviéramos al 100% para enfrentar cualquier enfermedad. Correcto. No nada más el COVID, ¿no? Cualquier enfermedad, cualquier pandemia, cualquier virus que llegue, que se instale y pues ese sería el ideal. Así es. Lamentablemente, y por estas cifras que nos acaba de dar, pues muchos, muchos veracruzanos transcurzan, por supuesto, la diabetes. Antes, ¿cuál es la relación justamente de la diabetes con el COVID y por qué es más delicado, más grave tener COVID cuando eres un paciente diabético? Ok, muy buena pregunta. Mire, esta parte vale mucho la pena comentar el control metabólico. Si el paciente está controlado, si es un paciente diabético y está controlado, la probabilidad de que ese paciente se complique con un COVID es mínima. Pero si es un paciente que tiene cifras arriba de 200, que se la pasa comiendo pastelitos, que no lleva una dieta estricta, que no hace ejercicio, que está un poquito pasadito de peso, híjole, son habitualmente los pacientes que lamentablemente son los que más se complican con la enfermedad. Entonces, es sumarle factores de riesgo. Es diabetes, más obesidad, más hipertensión, más que el paciente no camina, no acostumbra a hacer este tipo de ejercicios. Lo mantienen a lo que le llamamos en un índice, digamos, de inmunosupresión. ¿Eso qué es? Defensas bajas, en pocas palabras. Mientras más foquitos rojos se vayan encendiendo, el paciente tiene menos defensas y evidentemente el virus es mucho más factible que entra al cuerpo y que haya un poquito más de estragos. Definitivamente y seguro usted lo ha visto en cualquier circunstancia. Nos da una gripe, pero estamos al 100, reaccionamos, nos recuperamos inmediatamente, pero si tenemos estos índices de glucosa muy alto, obviamente el cuerpo está debilitado, el sistema de defensa también y pues nos va a destrozar. Así es, completamente. Y la parte del ejercicio, por ejemplo, yo hago mucho énfasis en eso porque si un paciente sea o no sea diabético, ahorita que tocamos el tema del COVID, que es un tema amplísimo en todos los sentidos, hay un libro en el cual colaboramos justamente donde se maneja manifestaciones no solamente neurológicas, complicaciones de corazón, complicaciones a nivel genitourinario, complicaciones de la parte renal, pero evidentemente en colaboración con otros médicos, pues nos dimos cuenta que es una enfermedad que es sistémica y eso sí quiero que quede muy claro en los pacientes. No nos quedemos con la idea de que el COVID es una enfermedad que solamente se queda en el pulmón. No, el COVID es una enfermedad inflamatoria, va a inflamar todas las células del cuerpo y lo que yo tenga más débil, pum, ahí me va a pegar. Entonces, si el paciente estaba emocionalmente con algo que se llama la habilidad emocional, sabes qué, no me quiero parar de la cama, tengo desinterés, o sea, con algo que se llama desinterés al medio, no tiene ganas de salir, ojo, cuidemos a esos pacientes. El paciente que no tiene ganas de hacer nada, el paciente que se la pasa llorando, la familiar, la señora, por ejemplo, en estado posmenopáusico, que no tiene, que dice, me faltan unas vitaminas, siento una sensación como de ahogamiento, falta de aire, probablemente estemos ante una depresión o un trastorno ansioso depresivo. y estaba en una, digamos, estaba como que en el limbo, estaba con una labilidad emocional y pum, el COVID lo detonó. Entonces, el COVID vino a acelerar esas enfermedades que en algún momento íbamos a tener, probablemente 5 o 10 años, pero las estamos viendo ahorita. Y creo, me parece, doctor, que hemos minimizado, así como que vemos chiquito el término diabetes, me parece, porque si no, no estaríamos en las cifras en las que nos encontramos actualmente en nuestro estado. Como que lo hemos visto pequeño, como que, ah, diabético, igual a que lo controlo con una pastillita, me la dan en el servicio de salud, sigo consumiendo a lo mejor altos contenidos de azúcar, en bebidas, en pastelitos, como lo dice, o sea, en una dieta no estructurada que me dé otra calidad de vida. Y entonces, creo que sí lo hemos minimizado. Pero no estábamos, desde luego, preparados, que fue lo que sucedió específicamente en Veracruz, y por eso llega COVID y nos manda a hospitalizar a tantos pacientes. Correcto. Es una relación también directa. Sí, sí, esa parte es también muy interesante porque, bueno, eventualmente la diabetes, al igual que el COVID, es una enfermedad, también es sistémica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que también afecta a todos los órganos. Quitémonos esa idea de que, ok, la diabetes es azúcar en la sangre. Sí, es azúcar en la sangre, pero todos tenemos azúcar en la sangre. O sea, si yo me como ahorita un pastel, una rebanada de pastel, voy a tener glucosa en la sangre, que se va a estar transportando. La diferencia es la eficiencia o la eficacia que tiene mi cuerpo para meter esa azúcar a la célula. Los pacientes diabéticos, en pocas palabras, no tienen esa eficiencia. El páncreas está actuando mal, por lo tanto, no entra la glucosa a la célula, no se metaboliza, no tienen energía. Y al no tener energía, el cuerpo dice, oye, no tengo energía, necesito empezar a comer. Y por eso la relación del aumento del hambre en pacientes con diabetes. Pero es muy importante comentar que la diabetes es una enfermedad que afecta el cerebro, que afecta los ojos, afecta el corazón, afecta las arterias, afecta el intestino. El intestino lo afecta sumamente frecuente. Me llegan pacientes que, híjole, yo creo que casi todos los días, doctores que saben que tengo inflamado, tengo una colitis desde hace años. ¿Cuánto tiempo lleva con la diabetes? No, pues 20 años. ¿Cuánto tiempo lleva con el problema digestivo? No, pues más o menos unos seis meses. Ok, ya me dieron de todo, ya fui con el gastro. Hay pacientes que le quitan la vesícula por un dolor y resulta que es una neuropatía secundaria la diabetes. Y el paciente sigue con el dolor. Entonces, el intestino se hace más perezoso. El corazón, digamos, no los latidos, sino que esa conducción nerviosa que va hacia todos los órganos, se va debilitando. Se pela, en pocas palabras, el nervio. Entonces, puede ir a cualquier estructura del cuerpo. Por eso, el llamado a todas las autoridades y el llamado a todos, pues a toda la comunidad a que nos cuidemos también nosotros mismos. Porque a final de cuentas, yo por ahí un maestro decía en algún momento cuando nos daban las charlas sobre diabetes y toda esta parte, que bueno, el gobierno no se va a enfermar o el gobierno no se va a enfermar o no va a tener la complicación a final de cuentas a largo plazo, sino el paciente. Entonces, si a ti no te están dando un medicamento o no tienes, por ejemplo, esa parte de la derecha a bien, si alguna institución, bueno, tu responsabilidad como paciente es conseguir el medicamento. Y hay medicamentos que no son tan caros, pero son maravillosos. Lo importante es actuar a tiempo para que esto no corra. Claro, y no vaya deteriorando nuestra calidad de vida a mediano o largo plazo. Yo insisto, doctor, que lo hemos minimizado y me parece que no han ayudado también muchos factores. Uno, el bombardeo constante de estímulos, lo que decíamos, que el azúcar pudiera ser la recompensa más rápida, la pudiéramos relacionar al efecto que tiene una droga, por ejemplo. Y entonces, esta recompensa que me da el sabor dulce o la satisfacción, pues es lo que cada vez ha incrementado y entonces viene haciéndose una relación cada vez más nociva. Porque me parece que desde que, bueno, pues puedes consumir, puedes ahora tomar estos alimentos procesados, que ya la mayoría son procesados, ya no tienen, esto que la mayoría crecimos con nuestros otros hábitos, donde los alimentos se preparaban en casa, de otra manera, tenían otro tipo de información nutrimental. Correcto. Todo este estilo de vida más bien ha sido el que también ha contribuido en mucho a que incremente esta manera como de no percibir tanto lo que sucede con la enfermedad. Completamente. Completamente, porque estamos acostumbrados, como dices, a vivir al día a día. Entonces, es muy frecuente ver, por ejemplo, aquí en la capital, bueno, no es tan habitual, pero por ejemplo en Veracruz es muy frecuente ver en cada esquina a una persona llevando su bolobán y su refresco. Y es su desayuno, ese es su desayuno. Ojo, no estoy diciendo que los bolobanes sean malos. De vez en cuando se vale pecar. Lo importante en la parte nutrimental, y ese tema lo tocamos muy a fondo la vez pasada, es la parte de fraccionar los alimentos, fraccionar las comidas. La dieta en quintos es esencial. El desayuno, la comida y la cena, y entre cada comida fuerte, su respectiva colación. ¿Por qué? Y luego dicen los pacientes, es que yo siento que como... Exacto. ¿A qué hora lo hago? No, pues, estás... Hay pacientes que tengo, por ejemplo, algunos son taxistas, me dicen, doctor, es que sí, llévate tu manzana en lo que vas, no sé, estás cargando gasolina, te comes tu manzanita. Entonces, es decir, hay maneras, hay estrategias de realizar bien las cosas, pero a final de cuentas va a depender de uno mismo. Y tampoco existe la pastilla mágica que nos va a curar la enfermedad. Tampoco existe la pastilla mágica que yo llegue y te diga, con esto ya sabes qué. No, eso son falacias, son mentiras, son mitos. Y lamentablemente en este rubro de la diabetes se presta mucho para la charlatanería también. Entonces, si alguien llega y les dice, no, yo te ofrezco la cura de la diabetes, yo te ofrezco. Eso no es cierto. No hay estudios científicos actualmente a nivel mundial que avalen que haya una cura como tal. Hay medicamentos novedosos que han, vaya, que han cambiado completamente el estilo de vida de los pacientes y les ayuda muchísimo. Pero una cura todavía no hay, lamentablemente. Entonces, es responsabilidad de cada quien cuidarnos y cuidar a los demás. Por ejemplo, yo como médico, es una responsabilidad orientar a los pacientes, decirles, oye, ¿sabes qué? Es esto, esto, esto. Pero también les tengo que comentar cuáles son las complicaciones a largo plazo si no agarramos el toro por los cuernos y no empezamos a cuidarnos como debe ser. Porque recordemos que la enfermedad es muy silente. En los primeros años no van a tener síntomas. Si les acaban de diagnosticar la diabetes, no van a tener síntomas, el 80%. Entonces, si no tienen síntomas, un paciente va a decir, ¿para qué voy al médico si me siento bien? Y no se van a checar. Entonces, hay que hacerlo, hay que hacer esta parte rutinaria. Cada seis meses, estudios de laboratorio y con su respectivo médico tratante, familiar, endocrinólogo y demás, internista. Con su médico de confianza. Pero es muy importante. Incluso, doctor, también se había hablado o se escucha de repente vacuna para la diabetes. Sí, no, no, no. ¿Qué se sabe al respecto? No, 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 no. Justamente lo que te estoy comentando, no. Hay pacientes que me dicen, doctor, es que me están poniendo un tratamiento de no sé qué para curarme la diabetes. No. Cuando mencionan cura, desde ese momento aléjense. O sea, aléjense porque solamente están lucrando. Y es algo muy, muy feo porque no es solamente la parte económica de que le están sacando al paciente. Están haciendo algo que no es ético. No, eso no está correcto. Hay que decir la verdad. Sabes que estás en estas condiciones. Hay maneras de mejorarte. Sí, hay maneras. Hay, repito, hay medicamentos que han, la medicina ha avanzado abismalmente y tenemos medicamentos maravillosos que nos pueden controlar los pacientes así. Sí, siempre y cuando el paciente ponga de su parte. Siempre yo les digo, la mitad del éxito del tratamiento es el apego con el médico, su dieta, su ejercicio y la otra mitad es lo que usted haga en su casa. Si el paciente tiene un pie diabético, por ejemplo, que vemos mucho, lamentablemente, tiene un pie diabético, le tengo que decir, debe tener reposo absoluto. Si el paciente no tiene reposo absoluto, pues no lo podemos estar cuidando eventualmente 24 horas. Tenemos un apego con los pacientes, pero tiene que haber esa parte reforzada de que el paciente se cuide. Bueno, alguna falta de visión podría ser causa grave después de que ya se sufrió COVID sin vacuna. O sea, alguien no se puso la vacuna y puede ser una causa grave. ¿Tuvo pérdida súbita de la visión? Dice, falta, Denise Viveros, falta de visión podría ser causa grave después de ya haber sufrido COVID sin vacuna. Ok, ojo, aquí esta parte de las inmunizaciones es súper importante. El riesgo de que tengamos un COVID complicado se minimiza muchísimo si tenemos la vacuna, para empezar. Entonces, si tienen la oportunidad y no se han vacunado, por favor, háganlo. Porque por eso es que ahorita escuchamos que hay muchos contagios, pero escuchamos poca mortalidad. Gracias a Dios por las inmunizaciones. Pero no es coincidencia. Las vacunas están haciendo su función. Ahora, si hubo una pérdida súbita de la visión, muy probablemente se deba a lo que se llama oftalmoplejía. ¿Eso qué es? Así como se afectan los nervios que vienen hacia acá, que les comentaba, la neuropatía, en la parte de las extremidades también se pueden afectar a nivel ocular. Tenemos un nervio que se llama nervio óptico y ese nervio óptico se puede afectar en algunos pacientes. Hay que ver si ese paciente en primera no es diabético, porque una de las manifestaciones primarias de la diabetes en un paciente que no sabe es la visión borrosa. Aunque no tenga todavía esos datos de ir muchas veces al baño y demás. Y otra cosa es que si el COVID pudo haber afectado el nervio óptico, lo pudo haber desmielinizado como tal. Pero la buena noticia de esto es que hay medicamentos al alcance que sí pueden remielinizar esa parte. Es decir, imaginémonos un cable de electricidad que está pelado. Ese cable de electricidad habitualmente en automático generaría un cortocircuito. Lo que vamos a hacer con el medicamento es generar como un aislante para que eso funcione de la manera correcta. Sí hay medicamentos para mejorar esa parte. Eso es lo importante. Que los pacientes sepan, ok, entonces si ya me dio, ya me voy a quedar así. No, hay manera de mejorar las condiciones de los pacientes. Muy bien. Esperamos que esté tomando nota, querido público. Y por supuesto que pase la voz de esta emisión, la puede reproducir también más tarde porque tenemos información valiosa. Y para que nos crea también un poco el público, pues es muy normal. Un paciente diabético sí llega a presentar incluso cambios de estado de ánimo por el tema neurológico. Sí. Y de ahí que tengamos que poner especial cuidado justamente con este tipo de consecuencias. Sí, hay reportes incluso en la literatura y de hecho esos temas también se dan mucho en la comunidad, ¿no? De que la sociedad dice, no, es que por la diabetes es que eres muy enojón y demás. Sí hay una relación un poco ahí porque el cortisol, que es una hormona que tenemos que aumenta, se aumenta en condiciones de estrés. Entonces, cuando se aumenta eso, el paciente está más aprensivo. Cuando el paciente está más aprensivo, en automático, es un factor estimulante para que el azúcar se eleve. Y entonces, si el paciente se toma la glucosa en ese momento, la va a tener alta. O sea, sí hay una relación. Ahora, esa parte, me gustaría tocar un punto. Esa parte de que me dio un susto. Ah, qué tal. Y por eso me dio la diabetes. Diabetes, ojo, no es del todo cierto. Lo que sí es una realidad es que ese tipo de impresiones que son súbitas, ¿ok? A lo mejor tuvo un accidente, a lo mejor fue un trauma, no sé, secuestraron a alguien y demás. Y ella estuvo muy preocupada y se hace estudios de laboratorio y boom, diabetes. Probablemente la paciente no se había hecho estudios previos. Pero lo que sucedió en ese transcurso fue que el cortisol que te estoy comentando se elevó. Y al elevarse el cortisol, elevó la glucosa, que muy probablemente, en el 80% de los casos, ya estaba elevado. O sea, el paciente ya era diabético, pero el susto elevó más la glucosa. O sea, no está tan alejado de la realidad, pero no es una realidad como tal. Si no sé si me diente a entender. Sí, a lo mejor ya teníamos la predisposición. Exactamente, pero no que lo vaya a detonar. No, ese hecho simplemente fue el que nos hizo darnos cuenta. Exactamente. Es lo que nos hizo darnos cuenta. Muy bien. Ahora, también tenemos una relación bien directa entre que si de por sí no tenemos un buen hábito, en el caso de la diabetes adquirida, ¿no? Este, pues, lamentablemente nuestros hábitos no fueron buenos, este, abusamos del consumo de grasas, azúcares y de tal, o cero actividad física, adquirimos la diabetes. Entonces, si ya de por sí yo no tengo esta, digamos que estrategia de vida, ¿no? O ordenada o en cierta disciplina, también notamos que por eso es mucho más complicado que un paciente muchas veces se apegue a un tratamiento. Completamente, completamente de acuerdo. Y eso siempre lo digo yo. Si estamos acostumbrados a comer picaditas, por ejemplo, todos los días, ¿cómo le vas a decir a un paciente de la noche a la mañana? Oye, ¿sabes qué? Cambia tu régimen alimenticio así. Entonces, no, no se trata. Por eso hay educación en diabetes. Y hay profesionales de la salud que se dedican, que son educadores en diabetes. Entonces, es un proceso de adaptación. El paciente primero entra en negación, por eso también aquí entra mucho la parte de la psicología, de que no, yo no tengo esa enfermedad. No todos, algunos, pueden pasar por la parte de la negación, luego llegan a la parte de la aceptación, luego a la parte de la resiliencia, de aceptar las condiciones y empezar a implementar estrategias. Pero es un proceso. Entonces, aquí es donde entra mucho esa parte de hacer de alguna manera una estrategia complementaria y multidisciplinaria con el nutriólogo, la nutrióloga, el psicólogo en muchas ocasiones. Porque es difícil para muchos pacientes y nos tenemos que poner en los zapatos del paciente que, híjole, pues de aquí en adelante voy a tomar medicamentos toda la vida. Pues sí, pero hay maneras de que el paciente tenga una buena calidad de vida. Y eso hay que explicárselos. Pero hay que tomarnos el tiempo a explicárselos. Porque yo con lo que me encuentro es con pacientes que me dicen, doctor, que esto nunca me lo habían dicho. Entonces, la vez pasada hablábamos de una buena, una correcta exploración neurológica. A todos los pacientes diabéticos, y hago este paréntesis, les tienen que revisar los pies. Y constantemente cuando hacemos congresos por parte de la clínica CIMA, por parte de la universidad biomédica, donde colaboramos y hacemos esa parte del match, y traemos a ponentes nacionales y del extranjero, hablamos al respecto. Y tratamos de concientizar al público, van inclusive pacientes en ocasiones, porque les gusta escuchar las charlas, quieren saber más sobre su enfermedad. Entonces, mientras más sepan, yo creo que el pronóstico va a ser mejor para el paciente. ¿Qué hay, doctor, de la relación también del estrés? Estos episodios también a los que puede estar sometido un paciente afecta, también puede ser un punto rojo, digamos, en el cual tengamos esta relación directa también con los temas neuronales. Completamente. Hay una relación directísima con esa parte. Y habitualmente primero entramos en una fase de estrés que todo mundo hemos pasado, yo creo que por esa parte. Pero hay un punto que en las neurociencias a veces se le llama el punto de no retorno. Hay un punto gatillo que te va a detonar en algún momento problemas ya neurológicos. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay pacientes que seguramente se van a identificar mucho con esto porque hoy en día es mucho más frecuente que el COVID, la depresión y la ansiedad que ver un paciente con COVID, al menos en la consulta de primer contacto. Es mucho más frecuente. Si tienen dolores de cabeza consecutivos, si tienen trastornos del sueño, que no se puedan dormir, que estén dando vueltas de lado a lado o que se duerman y de la nada despierten o que tengan problemitas de es que me agito a la hora de caminar o me siento que tengo que hacer este ejercicio como para calmarme un poco, ya son datos de algo que se llama disautonomía, que ya nos está hablando de que el paciente está empezando a desarrollar la parte de la ansiedad. Muy probablemente todavía no la tenga, pero ya está con datos que son foquitos rojos, como tú mencionabas hace un momento. Entonces hay que autoanalizarse, hay que ver esa parte todavía, la parte donde hasta qué punto el estrés no es nocivo. Entonces cuando ya empieza a haber esta parte de los dolores de cabeza consecutivos, un dolor de cabeza, sobre todo en la parte de la nuca que es lo más frecuente, hay que tomar mucho cuidado, tomar cartas en el asunto y checarse definitivamente, porque están desarrollando algo que se llama cefalea tensional. En pocas palabras, un dolor de cabeza que ocasiona que los músculos pericranianos de toda esta parte hasta acá se pongan rígidos, lo que en la sociedad de los viejitos llaman los nudos, y se hacen contracturas musculares y eso genera tensión, y viene un dolor de cabeza que no se quita con nada. Y como bien menciona doctor, pues también el estrés es como una parte a la que nos estamos acostumbrando en estos nuevos estilos de vida, porque se incrementan un poco las actividades, los compromisos, el estar bien, el tener un estatus económico, más demanda de trabajo, situaciones que tal vez en otras épocas, en otros años, no teníamos tanto esta presión. Ahora hay como que esta presión a obedecer a, ah, tengo que ser así, yo tengo que actuar tal, o necesito tener más cosas de consumo que antes no eran necesarias. Entonces, como que poco a poco, este, algunos elementos se van adhiriendo a nuestra dinámica y justamente detonan en esta forma de vida que definitivamente nos está llevando hacia solamente tener más enfermedades. Exactamente, sí. La mente es muy poderosa y así como nos puede ayudar la mente, el cerebro literalmente, a sanar algunas enfermedades neurológicas, también nos puede enfermar completamente, nos puede generar datos de somatización. La somatización es cuando el paciente empieza a decir, ¿sabes qué? Es que me duele el corazón, es que me duele el corazón, y siento que me está dando un infarto y el paciente llega a la sala de urgencias y dice, no, tu electrocardiograma está bien, no tienes nada. Es un ataque de pánico. Y esos ataques de pánico son más frecuentes de lo que se cree. Entonces, esa parte es súper importante porque los pacientes a veces no saben ni siquiera lo que tienen. Y llegan, me ha tocado mucho que llegan con algunos otros profesionales de la salud y me dicen, no, doctor, pues es que me habían dicho que, pues era estrés. Y me dieron Complejo B, por ejemplo, lo clásico. Complejo B y vete a tu casa, haz un poquito de ejercicio. Pero no, hay situaciones que ya van más allá, que ya es una ansiedad, que ya es algo psiquiátrico. Entonces, si estás teniendo cuadros repetitivos, ataques de pánico, ataques de ansiedad, te tienes que checar. Eso no es normal. Si no estás durmiendo bien, te tienes que checar. Se tiene que normalizar. Y yo lucho mucho por esa parte, por normalizar la salud mental. Porque es igual de importante que tener fracturado un pie. Si yo tengo fracturado un pie, no puedo caminar. Si yo tengo una ansiedad, no puedo trabajar. Si preguntan a los pacientes con ansiedad, ¿cómo se sienten cuando están trabajando y les dan ataque a ansiedad? Los pacientes sienten que literalmente se llaman pensamientos fatalistas. Vienen a su mente puras situaciones de, digamos, catastróficas, por así decirlo. Que realmente no suceden, pero su mente así las crea. Ahora, no significa que esto no tenga cura. Eso es muy importante. Todas estas enfermedades neurológicas o neurodegenerativas, como se les quiera llamar, y que se asocian hoy en día más al COVID, tienen manera de solucionarse, de arreglarse. Por ahí escuché en algún momento a un catedrático que estaba dando una ponencia sobre eso, y decía, ocúpate para que no te preocupes. La mente ocupada no se preocupa. Y eso es sumamente cierto. 100% real. No significa que vamos a salir de un trabajo y nos vamos a ir a otro. No, aunque significa que vas a salir de tu trabajo, a lo mejor llegas con tu familia, pero te vas a dar tu tiempo para, a lo mejor, meditar, a lo mejor los 20, 30 minutos, vete a hacer ejercicio. Pero vete a hacer ejercicio. No me digan, como algunos pacientes luego por ahí me quieren echar el chascarrillo, de que me dicen, doctor, pero yo me la paso de arriba abajo. Voy, le dejo el lonche a mi marido, se lo llevo. Bueno, eso no es ejercicio continuo. Ejercicio continuo es salirse y 20 o 30 minutos constante. En ese momento la mente se despeja y de lo contrario, si no hacemos eso, es un motorcito que nos apaga y nos está solamente generando problemas. Claro, y está comprobado científicamente que el cuerpo se mantenga activo, nos da esta sensación. Bueno, muchas personas que ahora han adoptado más el ejercicio, a modo como un estilo de vida que les produce satisfacción, les produce esta sensación de estar bien, de felicidad. Y creo que eso es por lo que tendríamos que apostar. Tal vez sí nos produce felicidad adquirir algo, comprarnos esta satisfacción que quiero, ese automóvil, ese teléfono. Bueno, sí nos da una satisfacción, pero creo que si empezamos a asociar que la mejor satisfacción que podemos tener es una máquina, nuestro cuerpo, que esté funcionando en el mayor porcentaje posible bien, creo que verlo de esa manera podría ser también más alentador, que le metamos, le invertamos a nuestra máquina. Completamente de acuerdo, y esa analogía es muy bonita porque al final de cuentas el cuerpo es eso, y se trata de darle esa afinación. ¿Sabes qué? Pues hay que afinar el cuerpo, hay que tocar esos puntitos que están como que en declive, que están por ahí como que en el limbo y que nos están generando cuadros somáticos, ya sean neurodegenerativos o de alguna otra enfermedad como la diabetes, pero pues sí tiene que empezar en uno mismo. Tenemos que tener esa decisión de dar el primer paso y a los pacientes que ya tienen alguna enfermedad como la ansiedad, yo los invito a que tomen terapia. La terapia es canasta básica, es leche, huevos y terapia. Es canasta básica y inclusive hay muchos terapeutas que también toman terapia. ¿Por qué? Porque esta parte de escuchar al paciente, de retroalimentarte y demás y darle ciertos consejos, etcétera, es también una carga a final de cuentas de emociones que se le va a quedar al paciente que escucha. Entonces no va a ser solamente un paciente, van a ser a lo mejor 10 en un día. Entonces esa carga que vienes literalmente cargando, valga la redundancia, de muchas situaciones las tienes que descargar con algo. Muy bien, pues ahí está este tema, esperemos que lo estén disfrutando tanto como nosotros. La línea de WhatsApp, por supuesto, sigue disponible para usted, el 2287-76-7309, por si tiene alguna duda o comentario. Bueno, doctor, nos quedan pocos minutos, pero también sería valioso hacer la reflexión de que a pesar de enfrentar y ver toda la problemática de salud y social que estamos enfrentando y que los adultos, lo vemos el panorama acá, no estamos haciendo tampoco gran cosa por contener a los jóvenes y niños. O sea, no estamos haciendo algo al respecto para decirle a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, mira estos hábitos mejor o qué tal que en lugar de ocupar tu tiempo en esto, mejor también inviertes en tu deporte y mucho menos en los niños, porque si tenemos que hacer énfasis, subrayar diabetes, subrayar el panorama que tiene Veracruz, a unos años, ¿cómo nos veremos? Sí, completamente de acuerdo. Esa parte o esa analogía que se tiene, esa frase de que la primera escuela es la casa es una realidad. Tenemos que empezar a... Pero al final de cuentas los niños aprenden por lo que ven. Entonces, si el ejemplo no lo damos nosotros, si el ejemplo no se da por parte de la familia, va a ser un poco complejo que ese niño crezca con una idea de que, ok, pues tiene que llevar una vida saludable, ¿no? Eso es lo recomendable. Repito, reitero, hacer ejercicio, llevar una dieta lo más equilibrada posible, tratar de ir a terapia, no desestigmemos esa parte de que la terapia es para gente que está muy... No, 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 no. En esta pandemia justamente de enfermedades neurológicas que estamos viviendo ahorita, ya no solamente la pandemia del COVID, es sumamente esencial y pues es muy necesario para todos. Y desde luego hacer énfasis también, doctor, en que estamos tan bombardeados del internet, de las redes sociales, de hace esto, tómate aquello, pero hay que hacer énfasis. Entonces, todas las realidades son distintas. Las vidas son individuales, ¿no? Completamente de acuerdo. Entonces, hay que acudir con especialistas, definitivamente, gente que se preparó para esa especialidad, ¿no? Que nos pueda dar un diagnóstico adecuado, una atención oportuna y un tratamiento. Correcto. Sí, completamente de acuerdo. Pero lo que dijiste ahorita me resonó mucho y es una realidad, que cada realidad es distinta. No cometamos el error, por favor, si alguien de la familia, alguien de su familia está pasando mal, de decir, oye, pero fulanito le pasó esto, 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 y ve cómo está así, pero yo me siento así. Y lo que les va a responder el paciente, o a lo mejor no se lo responda, es que él se está sintiendo mal, independientemente de cómo están los demás. Entonces, nos tenemos que centrar en cada caso, individualizarlo y resolverlo. La resolución, ahora sí que la solución, la tenemos nosotros. Definitivamente, doctor. A nosotros, por supuesto, nos da un enorme gusto hacer esta colaboración con médicos especialistas, que se preparan, que se documentan, que están al día, que vienen justamente a orientar al público, como es su caso, doctora Artemio López García, y darle también la nueva, la buena noticia al público, que se puede acercar con usted. Sí, claro. Todos estos tratamientos y a todas estas oportunidades para los pacientes con diabetes. Sí, 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 digo, afortunadamente, en la clínica donde elaboramos, tenemos justamente toda la parte multidisciplinaria, la parte del tratamiento para pacientes que están pasando por un cuadro, tanto de diabetes, como de alguna complicación de la diabetes, como alguna situación neurológica, neurodegenerativa, la relación con nutriólogos, la relación con psicoterapeutas. Entonces, la clínica en la que estamos ubicados se llama Clínica CIMA, se encuentra en Domingo Alvarado, número 18. Este, les voy a proporcionar mi número, si tienen gusto de acercarse, es el 81-14-90-93-88 y, permíteme tantito, el número de... 22-88-17-76-68, también está disponible para el público. Exactamente, ese es el número para las citas. Y con gusto los atendemos, digo, siempre es un placer atender a esos pacientes y darles la mano, hacerles ver que en esta situación que están pasando no están solos, porque el paciente se siente solo. Uno puede estar rodeado de la familia y de los amigos y sentirte solo. Esperemos que no sea así público, puede hacer frente, insisto, con un equipo de especialistas, con gente que tiene la capacidad de hacer frente a esta enfermedad y a muchas situaciones que se van entrelazando, como lo hemos mencionado, pero vamos a aspirar a que sea mejor a través justamente de gente que a eso se dedica, gente en buenas manos, vamos a poner al público en buenas manos. Nuevamente, doctor, para nosotros un gusto haberlo tenido en esta ocasión en Soluciones y, por supuesto, que este tema da para mucho. Ojalá que podamos ir haciendo énfasis en otros conceptos también que tienen que ver con la diabetes. Sí, se pueden deshebrar muchas cosas de la diabetes. Ahorita quisimos tocar un poquito estos temas porque, bueno, son de relevancia ahorita por tantos casos y el nuevo rebrote y todo lo que ha habido, pero desde luego que siempre va a ser un placer acercarnos con ustedes, seguir en comunicación y, sobre todo, comunicarle al público que tienen esa oportunidad de ellos ayudarse y de, si en algún momento se sienten desorientados, nosotros con todo el gusto del mundo los podemos orientar. Haga caso, por favor, público, pónganse en buenas manos, atiéndase y, bueno, nosotros ya les dimos como un poquito este panorama, ya les explicamos. El doctor fue muy puntual con algunos aspectos en los cuales podríamos poner especial interés, sobre todo para mejorar la calidad de vida de nuestros familiares, de personas que amamos y que queremos que estén mejor. Entonces, bueno, ahí está la información en esta ocasión en Soluciones. Lo invitamos a que continúe con nosotros en la programación de TVMás y, por supuesto, lo esperamos en la siguiente emisión. Gracias, doctor. Gracias a ti. Bonito día. Gracias. Gracias. Gracias.